¡Qué bonita chaparrita! Me gusta tu pelo chino Ojalá que tu mamá ya te deje andar conmigo Para llevarte a pasear por los carales del río En tu casa no me quieren Mala ya mi mala suerte Como tú me das tus besos noche a noche Vengo a verte que lo sepan tus hermanos Que no les temo a la muerte Chaparrita de mi vida Corazón de mis amores Quiero extraballar los besos de tu boquita chiquita Y aunque tu mamá no quiera Nos hemos de amar quietita Música Palomito Piquito Dorado Tú que cantas al amanecer Anda y dile que vuelva a mi lado Que me estoy muriendo por su querer Palomito Piquito Dorado Vuela pronto con esa mujer Palomito ve y cruza la sierra Si esta carta le das por favor Palomito Piquito Dorado Y tan pronto tú llegues con ella Dile que es la dueña de mi corazón Palomito ve y cruza la sierra Dile que es la causa de mi dolor Palomito Piquito Dorado Vuela donde está todo mi amor Vete deprisa No te detengas Que aquí yo espero su contestación Palomito Piquito Dorado Palomito Piquito Dorado Palomito Piquito Dorado Vuela donde está todo mi amor Vete deprisa No te detengas Que aquí yo espero su contestación Malten beginner Ve en donde ya qué hablando Piquito Dorado Paramito Ver en la duda Porque mi amor La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte